hola chicos como están yo soy wonder gomal y yo soy quien escorpio y bienvenidos a wonder king chicos en el vídeo le tenemos un nuevo sorteo el tío sap exony nos está dando a sortear por esta ocasión cinco pilotos del angler la silvia thorn esta piloto tiene la habilidad que cuando matas un enemigo te recarga tu habilidad del angler a hacerte invisible es muy buena piloto chicos y está nueva en el evento cuáles son los requisitos para que los chicos puedan venir a participar por esta piloto wonder los requisitos son lo mismo de siempre estar suscrito a nuestros canales a este agua en nuestro canal el link va a estar en destrucción como segundo requisito es darle like a este vídeo y el vídeo donde vas a comentar el ida y la plataforma el link de ese vídeo va a estar también en descripción es por este motivo que vamos a dejar inhabilitados los comentarios en este vídeo excelente y hasta cuando tienen los chicos para participar los ganadores lo vamos a estar anunciando el día martes 7 de marzo en el directo de la noche 10 pm ahora argentina y como siempre vamos a estar eligiendo dos ganadores al azar sin necesidad de que estén en el chat y los tres últimos ganadores tiene que estar en el chat y confirmar su presencia mediante un comentario si hay más de 20 espectadores pues serán cuatro ganadores del chat en vivo y si hay más de 30 pues serán los cinco ganadores del chat en vivo excelente pues nos vemos chicos participen y suerte chau 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 chicos